Desde Morro andaba en el barrio, Blue Island representando Acá con los compas fumando, en el garachón siempre andamos Una mota para fumar, un pase son para activar Siempre andamos ahí bien posteados, nos quieren echar la chota porque no nos quieren ver ganar Nos dan de pelar, siempre armados, siempre con los compas nos verán Nunca andamos encuerados sin las armas porque sin ella no vamos a vivir otro día Aquí quemando diario Perdóname madre pero es la vida que yo llevo y es la que me tocó Pero con sus rezos son los que me ayudan, son los que me cuidan En estas calles clandestinas hay que cuidar Blue Island representando También un saludo para las cruces Michoacán Para toda esa gente yo no me he olvidado Ay Dios pronto nos verán pisteando un caguamón y también un toque para relajar Porque así somos los de Chicago Aquí en las cruces representando Fumando al que no le guste pues ni modo Esta mota es bendita, Dios la creyó y ni modo que la neguemos Hey, you ain't never expect I gotta keep on workin' now I told him I just want it now I don't get no fuck about the fame I just wanna show him we could really do it now I told my homie Roni we gon' really take it far Remember all them nights when we was only poppin' bars Now we only sippin' drink, got a youngin' feelin' right If I start speakin' up in Spanish, they gon' be like ¿Quién es? Money meds, they gon' be like Yeah, this is what it is when you get it out the mud Saben lo que quiero, estoy fumando todos los piches días Eso es lo que quiero en mi vida Ah, I know one day I'ma make it right I'ma make it right, baby, I'ma leave them all I don't get no fuck, told them I'ma fuckin' ball Seen it all before, now I see all the hate Told my young niggas we gon' get it out the mud This is what we on, baby, I don't care If I switch the floor up to the ones that are really gon' listen I don't ever give a fuck about it Ain't no type of competition in this game Now they wanna range I been on the way, I told them I could never play Yeah, dice, gimme, quiero, pero no me llama I don't really care, baby, stay up on my way Dice, gimme, quiero, pero no, dice Dice, gimme, quiero, pero no, dice Red Bullets Gracias por ver el video